Hola mis chicas hermosas, estoy muy feliz de poderles compartir mi otra colección nueva que acabo de sacar de 6 acrílicos, esperando les guste, como pueden ver así viene la presentación y viene en esta bolsita con este moñito en tono rosita, la verdad que este moñito se ve bien cute y hace que esta colección luzca bellísima. A pesar de que viene en esos frasquitos que son muy elegantes y esos frasquitos son de 10 gramos y también viene con esa tapita en medio, esa tapita viene en medio porque al momento de que yo envío la colección, esa tapita no va a hacer que se tire el acrílico porque si yo no se la pongo pues si llegará a su destino todo tirado en su bolsita. Entonces yo lo envío con esa tapadita en medio para que lleguen intactos y no se vaya a tirar el acrílico. Y bueno mis chicas pues vamos a comenzar con el primero, aquí les voy a estar mostrando el paso a paso de estos 6 acrílicos y aquí vamos con el primero que es un tono lila, como pueden ver está bellísimo y se manejan perfectamente bien estos acrílicos y son de muy buena consistencia también mis chicas como ustedes lo pueden ver. Miren aquí yo tomé otra perlita más y lo puse en punta y ahí ya quedó como pueden ver con dos perlas queda perfecto pero ya si ustedes quieren un tono más uniforme, más fuerte pues podemos poner otra perlita más para que quede ese tono más subido. Y aquí se los muestro ya una vez que seca y así se ve, miren que está bellísimo, me encantó, la verdad chicas me encantó muchísimo esta colección y pues espero que sea de todo su agrado. Y aquí les muestro el siguiente, este es un tono café pero como pueden ver tiene algunos destellos por ahí y aquí se los voy a estar mostrando, tomo mi perlita y la pongo en el tip. Y como pueden ver ahí está, no es conchanaca chicas, no es eso, tiene destellitos que parecen como si fuera, como si fuera fleys pero tampoco no es fleys. Así que pues miren espero les guste, aquí yo pongo mi primera perlita y aquí voy a tomar otra perlita más y la voy a poner en punta. Y miren que con dos perlas queda perfectamente bien. Y si pueden ver ahí los destellos se le ven bien bonitos. A pesar que el acrílico pues ya tiene algunos destellitos en tono como doradito y yo le estuve agregando estos destellos un poquito más grandes para que se viera pues un poquito más diferente. Este acrílico y me encantó como quedó. Y miren aquí se los muestro ya una vez seco pues se ve bien padre. Me fascinó. Y bueno pues aquí les voy a estar mostrando el siguiente mis chicas. Este es un tono gris que también está sumamente hermoso. Y aquí se los voy a estar mostrando. Un tip que les quiero dar mis chicas siempre cuando ustedes compren alguna colección de acrílicos. Ya sea de alguna marca o con alguna chica o ya sean los míos. Les recomiendo siempre que agiten muy bien los acrílicos para que todo el pigmento que a veces los acrílicos contienen se disuelva muy bien para el momento de que lo apliquemos no nos queden algunos pigmentos por ahí. Siempre hay que agitarlos muy bien antes de usarlos mis chicas. Y bueno como pueden ver este tono de acrílico está sumamente bellísimo. Y miren como pueden ver ahí tiene esos destellitos también que lo hacen ver bien bonito, bien elegante ese acrílico. La verdad que me encantó. Y ahorita se los voy a estar mostrando ya una vez que seca el acrílico para que lo vean. Vean como es que luce y miren aquí ya quedó. La verdad que se ve bien bonito. Y bueno pues aquí les voy a estar mostrando el siguiente. Este es un acrílico de glitter. Es una mezclita que estuve realizando para esta colección. Y quise meter este acrílico de glitter en esta colección ya que la mayoría de los acrílicos son en un tono sólido. Y me gustó esta mezclita para meterla aquí. Y pues espero les guste a ustedes también. Casi el protagonista de esta colección es esta mezclita. Porque es la que le da luz a esta colección. Ya que en sí todos los acrílicos están bellísimos. Pero con esta mezcla pues aún brillan más, lucen más los acrílicos. La verdad que se ve bien bonita esta mezclita al lado de los demás acrílicos. Y miren, con otra perlita más que puse aquí. Así es como queda ya esta mezclita. Y miren como brilla. Brilla demasiado. Está súper hermosa. Espero les guste mis chicas. Miren ya una vez que seca así se ve. Y bueno, pues aquí les voy a estar mostrando el siguiente acrílico que viene siendo este tono rosita. Es un acrílico muy bonito también. Y muy fácil de manejar. Y aquí vamos a comenzar poniendo la primera perlita. Miren, el tono está súper hermoso. Es un tono como un tono baby pink. Muy suavecito, muy cremosito, muy bonito. Y ahí pongo mi primera perlita. Voy a dejar que seque un poquito y voy a poner otra perlita más en punta. Y miren, con dos perlitas cubre perfectamente bien. Y así queda. La verdad que luce muy bonito este acrílico. Me encantó también. Y así queda. Y aquí se los muestro ya una vez que seca. Así luce. Y bueno mis chicas, aquí les voy a estar mostrando el último acrílico de esta colección. Que es un tono como caramelito doradito. Así no sé cómo se ve ese tono. Muy bonito. Y aquí se los voy a estar mostrando. También tiene unos destellitos como en tono doradito. Bien bonito. Miren. Cómo se ve el tono. Es un tono como caramelito. Si no sé, se ve bien bonito ese tono también. Aquí pongo otra perlita más en punta. Y lo voy a llevar hacia arriba. Y aquí voy a estar tomando otra perlita más. Y la voy a poner en la parte de arriba. Y la voy a llevar hacia punta para tener un tono más uniforme. Y pues así es como queda este acrílico. Espero les guste este tono también. Que a mí me gustó muchísimo. Y también se los voy a estar mostrando ya una vez que seque. Para que ustedes vean cómo es que luce ya una vez seco. Y pues ahí está. Miren qué precioso está. Y aquí se los voy a estar mostrando de dos en dos. Para que vean ustedes cómo es que nosotros podemos combinarlo para hacer un set. Así se ve bellísimo este. También se ve bellísimo este otro con la mezclita brillosa y en tono rosita. Y miren igual con la mezclita brillosa y el tono gris. Se ve precioso, precioso. Igual aquí la mezclita brillosita con este último que les mostré. Está divino. Este me encantó. Y también este. Miren chicas. Me gustó esta combinación como para traerles un set muy pronto con esta combinación. Y aquí ya por último con el tono lila. También se ve muy bonito. Y también podemos hacer un set con estos dos tonos. También quedaría muy padre. Y pues aquí les vuelvo a mostrar los tonos en seco. Y ahorita se los voy a mostrar con el gel UV para que vean cómo es que lucen con el gel UV. Y bueno mis chicas. El costo de esta colección es de $25 dólares más 4 del envío. Envíos a todos Estados Unidos y Puerto Rico. Sorry para mis hermosas de México. Yo sé que a ustedes les gustaría tener alguna colección mía. Pero se me hace imposible mandar para allá. Espero me entiendan. Y si tú quieres esta colección para poderme contactar. Envíame un mensajito por mi página de Facebook. O en mi página de Instagram. También me puedes enviar un mensaje. O también me puedes mandar un correo electrónico. Que te estaré dejando aquí abajito en cajita de información. Bueno pues los quiero muchísimo. Y gracias a todos por estar aquí. Los veo en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!